La Delegación de Vialidad y Transportes hace un exhorto a los conductores de camiones urbanos a que respeten la aplicación de los descuentos a estudiantes que portan la tarjeta otorgada por el gobierno estatal. De lo contrario serán sujetos a sanciones o suspensión. Que respeten, este es un acuerdo que está establecido desde hace mucho tiempo para que respeten ellos esas credenciales. Procederemos a sancionar a los conductores de manera inmediata. Porque esto estoy seguro que no es una determinación de la alianza, sino es por parte de ellos. Porque la alianza no les ha girado ningún comunicado, ningún orden para que no respeten esos acuerdos. José Vallejo, Delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán, dijo que para poder aplicar las sanciones respectivas es necesario que los estudiantes pongan la denuncia respectiva ante Vialidad y otorguen el número económico del camión, así como la ruta. Bueno, presentarnos la denuncia con el número económico del vehículo y la ruta para nosotros atender de inmediato, sí, estas quejas, estas denuncias con la alianza de camiones urbanos. No tenemos hasta el momento, lamentablemente, que hay alguna queja formal de algún usuario, algún estudiante, pero en el momento que la tengamos nosotros inmediatamente actuamos, sí, levantando infracciones a quien no cumpla con esa disposición que existe de las credenciales de descuento para los estudiantes. Ante esas quejas, dijo que se aplicará la ley a aquellos choferes que no respeten las disposiciones establecidas por el Estado en la aplicación de descuentos a estudiantes. Con imágenes edición de Carlos Castillo, reporto para las Noticias TVP, Verónica.